Es sobre el paro este. Hoy hemos tenido comentarios que hoy les han quitado aquí un saco de naranjas, medio saco de yucas, no puedo decir quién, porque yo no estaba aquí a las horas de la mañana. Bueno, mientras yo he estado aquí, la mayoría del tiempo he estado aquí, nadie ha cobrado un centavo a nadie, se ha estado dando paso a las ambulancias, a los enfermos, a los bomberos, a los otros les ha estado dando cada hora más o menos el paso, paso libre cada hora. Bueno, yo diría, si es que esto se hubiese dado aquí, yo pidiera que investiguen bien los nombres de las personas que han estado haciendo esto y que sean castigados, porque eso no se debe dar. Aquí no ha habido borrachos, aquí no ha cobrado un centavo a nadie, claro, ha habido veces que voluntarios han venido traiendo una merienda para darles a todos, ha habido carritos que pasan, se han dejado regalando una bolsita de pan, una colita, es lo único que ha dado. ¿Algunas personas denuncian de que les están pidiendo dinero para poder pasar? No, si aquí han estado todos los compañeros en la mañana, en la noche, todo, hasta la madrugada, pero si nunca han recibido nada. ¿Por qué tenemos que recibir si les hacemos esperar 20 a una hora y pasan? No, nunca, pero ahorita lo que nos dicen es que hemos estado recibiendo dinero, que hemos estado quitándole las cosas, las ciencias, ¿por qué van a hacer? Y que no han estado dando ni paso, dice, a las ambulancias, ni a los enfermos, si son los perjudicados que pasan primerito. Son cosas que nos vienen, nos echan la culpa a todos, a nosotros si no, no estamos haciendo nada, es que todos estamos aquí por todos, no solo por nosotros. ¿Uno más? ¿Usted está coordinando aquí con las personas de la manifestación? No estamos coordinando, pero somos solidarios con todo lo que está pasando, porque este es un tema que afecta a toda la ciudadanía, la inseguridad, la carestía de la vida, y por lo tanto, uno también tiene que sumarse a esto, ¿no? Esto no es solo de una persona, esto es de todos. Yo estuve en la mañana cuando pasaron la mayoría de comerciantes de mi zona, que es los chicos Cochancela, que llevaban naranja, yuca, pero a nadie, los jóvenes les pidieron nada. El tiempo máximo que esperaron fue 15, 10 a 15 minutos, porque estuve yo también aquí, y aquí no se ha dado ningún inconveniente. Hay muchas denuncias de personas que están haciendo eso, de que se está cobrando. En esta zona que es del Colegio Alejandro Andrade, y en la parte de Pongo, yo en los momentos en los que he estado, tanto en las tardes, o en el tiempo que yo paso, en las mañanas, jamás he visto que se ha cobrado, o mucho menos que se haya pedido algo, a cambio de darles pasos. Yo desde el lunes por la tarde estoy aquí, pero en ningún momento estamos cobrando, ni están cobrando. Gracias, los señores que pasan por aquí de las camionetas, de los camiones, nos dejan dando una fundita de pan, a veces nos dejan dando una colita, considerando que estamos nosotros aquí en esta parte haciendo el paro. Pero que están diciendo que estamos cobrando 10 dólares, que estamos sacando dinero, eso es mentira, eso es totalmente mentira.